Bueno, pero le tenemos una sorpresa, porque esta noche en The Nary Gone Show se va a fusionar de cierta forma la juventud y la experiencia. Y no lo digo por mí. No lo digo por mí. Exacto. Le quiero contar que le tengo una sorpresa. Resulta que hay una banda poco convencional que ha llegado esta noche a The Nary Gone Show. Se caracterizan por ser divertidos, disruptivos también, y salen de todo lo común como conocemos las bandas de rock hasta ahora. Hacen covers, pero también tienen composiciones propias y están aquí. Algunos son de La Paz, otros son de Tarija, otros son de Santa Cruz, pero lo más importante es que son bolivianos. Con ustedes, los Timmy James. ¡Gracias! 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 No, no, no. Let me know, don't you mind. We shaggy, 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 baby now. We shaggy, 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 baby now. We shaggy, 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 baby now. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia por ti, para mí. Ay, arriba, ay, arriba. Ay, arriba, ay, arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay. ah 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 come on baby baby jimmy 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 hey I can't get on the subject back of me But I can't get on the current reaction I'm gonna cry, I'm gonna cry, I'm gonna cry I can't get on, I can't get on When I'm driving in my car And I'm on my car on the radio I tell me I'm more and I'm more I've got some useless information To pose on my imagination I can't get on No, no No, no Yeah, yeah, yeah That's what I say Oh, baby Yeah, 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 yeah A ver, a ver, a ver, stop Vamos a probar Vamos a hacer algo especial esta noche Queremos cantar contigo Vamos a ver qué tiene de parado por nosotros Oh, I can't get on I can't get on Satisfaction 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 Oh, yeah Oh, yeah Muy bien, muy bien Muy bien Oh, baby Rock and rock I can't get on I can't get on Oh, yeah No, lad No, lad Oh, baby ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Los Jimmy J! ¡Véganse por acá! ¡Me muero! ¡Qué energía! ¿Dónde se apagan estos chicos, por Dios? ¡Me muero! ¡Y hasta lo hicieron rockear a ti! ¡Lo hicieron saltar! ¡Muchas gracias! A ver, ¿cómo suena eso? ¿Narigo? ¿Cómo? ¡The Naughty Gone Show! ¡Señoras y señores, son bolivianos, son los Jimmy James! Y están con nosotros, porque de cierta forma, y tiene todo el sentido del mundo, porque Dios se encarga de estas cosas, Tingo. Lo que usted decía con FunSol, la fundación que tiene esta plataforma, este programa de cierta forma se va a ir convirtiendo en la plataforma de talentos jóvenes como los Jimmy James y muchos más que vendrán en este escenario. ¡Un aplauso para ustedes muchachos! ¡Muchas gracias! ¿De dónde son? ¡Gracias! Somos de Tarija, de La Paz y de Santa Cruz. ¡Preséntamelo, por favor, rapidito! ¡Mirá la facha! ¡Dante! ¡Yo, sí! ¿Quién es el de la bolina? ¡De la voz! ¡De la segunda voz! ¡Y aquí tenemos a Axe! ¡Ax! ¡El de la batería, maestro! ¡Mirá ese look! ¡Esa peluca! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡De Tingo! ¡Exacto! ¡Él es parte de la formación de los sesenta! ¡Chicos! ¿Qué tipo de música? ¿Por qué? ¿Ustedes cuántos años tiene el mayor, por ejemplo? ¡28! ¡28! ¡28! ¡El menor, 21! ¡Mirá, de mi edad, el mayor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué te ríes! ¡Qué te ríes! ¡Uh! ¿Y por qué eligieron este tipo de género musical? Fue el común denominador desde que empezamos a ensayar en el colegio, ¿no? Y ahí nos gustaba mucho esto porque a cada uno le gustaban otros géneros, como el punk, el metal más pesado, pero fue el rock and roll, estas canciones que nos hicieron juntarnos tardes, mañanas y semanas. Y semanas. Y han logrado hacer esto. ¿Qué tal, Tingo? ¡Qué belleza! Yo soy el de 27 años tengo yo. ¡Ah! ¡No me digas! ¡El menor del grupo ahora! ¡No, de los menores ahorita! ¡Qué lindo! Lo que pasa es que estoy pan blanco. ¡Pan blanco! ¡Se piñó pan blanco! ¡Pan! Oye, pero qué lindo, ¿no? Los talentos que hay. No, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y le decía yo, lo que decía Ronico, por ejemplo... ¡Mira la energía que tienen en su concierto! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Lo que decía Ronico es que hablaba de una fundación que yo tengo y que casualmente se va a abocar, se va a dirigir a todo esto que ustedes están haciendo. Muchas gracias. A apoyar la música, apoyar la juventud. Muchas gracias. Y eso es lo que más nos lleva a nosotros de la nariz. ¡Epa! 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 Nos tironea así hacia adelante para seguir apoyando estos talentos que sinceramente los felicito. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Es un placer estar acá. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde están viviendo actualmente? Ahora en La Paz, pero queremos mudarnos porque necesitamos un... Para moverse diferente. ¿Próximamente? Así mismo. Estamos lanzando locura ahora. Ya. Hemos venido justamente a hacer la gira acá a Santa Cruz para mostrar este nuevo single. ¿Por qué ese nombre? Locura. Mira vos. Locura por... Buena pregunta. ¿Por qué se llama Jimmy James? ¿Por qué no, no sé, los paseños tarijeños santacruceños? No sé. Los watching boys. Los backing boys. Sería buena. Pero somos los... James era un proyecto más de cover. Cuando dijimos los Jimmy James ha sido para algo que sea propio, ¿no? Pero perdón. ¿Hay alguno que se llame Jimmy, por lo menos? Hendrix. Jimmy Hendrix. Me gusta Jimmy Hendrix. Ah, bueno. De ahí tiene el sentido. Pero después por el nombre, ¿no? Hay varios James en la historia de la música que nos han gustado, que nos han inspirado y es el común denominador también para que hayamos decidido que sean los James, ¿no? Seguro que sí. Tiene mucho futuro. Si lo dice el maestro es por algo. Yo... Yo... Yo podría sugerir un nombre. A ver. Yo mirando el perfil aquí de todos... Por esto quedaría. A ver. De Narigón. De Narigón James. ¡De Narigón James! ¡De Narigón James! Me encanta porque todo se da. En la vida todo se da de a poco. A veces tarda pero llega. Dice que cuando el rompecabezas está desarmado, no te asustes. A veces tarda pero todas las piezas vienen encajando. Así es. Justamente la canción que estamos lanzando tiene ese mensaje. Los invito a escucharla. Se llama Locura. La letra va para esta época donde a pesar de que las cosas no estén ahí, uno tiene que creer y se va a dar, ¿no? Ya están en las redes sociales. Así es. Los Jimmy James en Facebook, en Twitter, en todo lado. Señoras y señores, un aplauso a los Jimmy James y Tingo Incente que estuvo en el mundo.